2 Piguillos Piguillos 2 Piguillos 2 Piguillos 2 Piguillos 2 Piguillos ¿Cómo se llama esta lora? Juanita habla Juanita habla Juanita habla Juanita habla Juanita esta lora Es grande Si Este es macho A este parece macho Es Hembra 2 Piguillos Hay 1 Piguillos 2 Piguillos Ahí esta arriba Sí Este es el lodo Juanita Juanita y los dos pibichos A ver, dile que hables ¿Qué le sacas? Los platitos todos Juanita que mire Juanita Juanita la limaña Tengo un pebechito Tengo una masa de él ¿Cuándo va a salir? Ay, carajo Es, lo jalan con su pico Se molesta ¿Muerde? Sí, cuando ve gente Se pone celoso Ahí le muerde Juanita 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 Hola Hola, pibichito Comir Te quiero morder Te quiero morder Te quiero morder A su macho Qué bonito se hace Rodito, su plomo Lo encrespa ¿Tenías otra? Para la pelvará ¿Quién? La pelvará La pelvará Sí, solo mil Los de esta manera ¿Gancito? Sí, pues La carrea Al gallo Los remetaron ¿Cómo tomas su agua? Tomas su agua 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 Esa es gallina No más Esa es guacamayo Es guacamayo Es más bacán Es pluma de colores Ya le estoy viendo Ya le estoy viendo Está bajando Está bajando Alas ojo Está ya me está Tengo una colaza Quieren meterse Quieren meterse ¿No? Mira Muy chiquito Muy chiquito Manten una olla Ahí se Después la cocina No más Quieren bañarse Haz tu canja No más allá Quieren bañarse Quieren bañarse Quieren bañarse Quieren bañarse Juanita Mira qué diferencia ¿No? A la vez Su cabeza de Juanita Es todo su cuerpo De un lord Desde acá Ella es más grande Tremendo moquete Le va a dar dolor De bucha ¿Y eso no se deja agarrar? Se le hace ¿Cómo se llama ese? Me llamo Pepe ¿Qué? ¿Ahí viven Esa puma rosa Ahí viven ¿Y no? ¿Se te va a escapar? ¿Qué tal se te escapa? Yo le digo Mira Está que sube Está que sube ¿Verdad? Ahí le pones comida Ahí se le pones Sácalo esa comida Todo Sácalo Pero ¿Qué no se escapa señor? ¿No vuela? Haga espumita Ah Las cortadas Haga la espumita Ya baja Ahí va a comer Es guacamay Es guacamay Es pierna Es pierna Es pierna No es porque En su puntita Hay una munición De la quema De la polva Acá ha caído Todos sus cuerpos Están sanos Sácalo Bonita 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 Caramba Ay ¿Y cómo le agarras? Porque están con ustedes Ah Se pone agresiva Así cuando hay gente Sí Y cuando no hay gente Se pone ahí Luego le hago Chinchinas oídas ¿Tú? ¿Usted? ¿Sí? ¿Usted le limpia su vida? No con mi Con mi dedo Ah ya Ah te conoce Entonces Ah Cuando hay gente Se pone agresiva No con mi dedo No con mi dedo No con mi dedo Me lo pecan Me lo ha asustado Con ese cordero ¿Quién? Con él Díselo ¿Por qué? Le ha caído mordente Ya Ay Dijo que es una mujer ¿Ya? Así se me dice Ajá Ay Ha dicho Que te pegan Juanito Ahí está Te da el corazón Te dice ¿Quién te pegan Juanito? Es capaz de aventarse En mi encima Si me acerco más Juanita ¿Quién te pegan? Con su ojo Corre Corre Juanita ¿Cómo? Mira Cómo su vista Su pupila Lo achica Y lo agranda ¿No? Cuando quiere Mírame 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 Date cuenta su ojo Mírame Su pupila Como lo achica Lo agranda Juanita Se amarga Cuando hace rojo Ah Cuando hace rojo Su pupila ¿No? Dime Me ha mordido Bien Me ha huequeado Mi del La sangre ¿Y cómo lo ha sacado? Ay Me ha mordido ¿Y cómo lo ha sacado? ¿Ah? Sí ¿Dónde está en tu dedo? ¿No ha dejado señal? A ver Es largo Ya Ah Ya Mi amore Es la sangre Dios tiene fuerza Él me dice Ah Pues con el dolor No quería Así Hueco Hueco me ha hecho Esta gran ¿Ella? Sí Me ha huequeado Ah Su madre Cuando hay gente Entonces dice ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Subo por las escaleras Vean Vean Ahí está ¿No? Subo por las escaleras Subo Está de calor Recién se está recuperando ¿No? No Sí Amor Le da tu perro Subo por las escaleras ¿Cuánto es lo que está pasando? Subo por ahí Porque los filmes de cerca Subo No será malo Pepe No Va a correr Ya corre Ahí está 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 ¿Cómo se llama? Pepe 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 Y su lengua Es medio raro ¿No? Es negro Negro La puntita Igualito Que es su Es pico Ah Ahí más arriba Para que salga más clarito Es el guacamayo Pepe Hola Pepe No te escapes Pepe Te voy a filmar nomás Para que te hagas famoso Por acá No te hagas No A la punta Si ha ido Pepe Ahí voy Pepe A ver A ver Ahí por ahí Pero si crece su ala Es capaz que se vaya ¿No? Ajá La arpa Puntina El plumo De los cruzados ¿Qué? Con la bala La caída ¿En qué paro? Su ala Es puntito De su ala De su ala La guía En la punta De su ala De su guía Ahí le habrá caído Ah Y grita Sí Grita ¿No escuchas? No 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 Yo pensaba Los oros están pasando Cuando llueve Ah Ah Dice Claro Y grita Comienza Mova Así la quisiera Venir Tomar Cuando está moviendo Moviendo su ala ¿No? Cuando pegue el palo Comienza a mover ¿Dónde está? Ahí te necesita Pepe Pepe Ahí te necesita Aquí se mire Clarito 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 Hola Pepe Hola Pepe 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 La casa se mire Clarito En tono Al terminador Ahí está Pepe Con su Con su pico Se agarra Parece como si fuera mano ¿No? Y se mueve No 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 Hola Pepe Si escapa Con su Se esconde ¿De dónde vas y va? Pepe 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 ¿Quieres traves? Pepe 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 en su cabeza tiene rojo papagayo guacamayo, papagayo guacamayo es papagayo, es poito rojo gallito de las rocas le dicen eso es de papagayo, es de pesca allí eso sí tenerlo color de rojo y de negro guacamayo es mamá